Comenzamos con un nuevo baño de sangre en México en un caso que, además de una múltiple ejecución, incluye el misterioso hallazgo de una millonaria suma de dinero en efectivo. Los detalles con Gerardo Magallón. Los ríos de sangre que están bañando a México parecieran no tener fin. En un rancho cercano a Guadalajara fueron ejecutadas tres personas. Informes preliminares indican que las víctimas eran una empresaria y dos de sus empleados. En una habitación de la casa donde ocurrió la ejecución, fueron localizados más de un millón y medio de dólares, lo que agrega un misterio mayor a esta violencia. Mencionan que es una empresa sobre todo de transportación y venta de carne a nivel mundial y que el producto del dinero que estaba precisamente ahí es el producto de las compras y ventas de esos productos. Guadalajara es una ciudad al occidente de la capital mexicana y ha sido testigo del deterioro social y la violencia. Aquí, el misterio y la sospecha rodea todo lo que sucede. El dinero localizado en esta finca estaba envuelto en bolsas de plástico. Aunque las autoridades aún no han dado una versión de los hechos, es un enigma el por qué una empresa puede tener esa cantidad de dinero en efectivo. Y se localizaron otros tres cuerpos, dos varones y una dama, pues a simple vista sabía que ya habían fallecido. Un testigo que estaba por aquí, nada más nos mencionó que él vio que llegaron como unas 6, 7 vehículos, entre camionetas y carros, así dijo, y empezaron a disparar. Este dinero es el testigo mudo de un crimen atroz, uno más en el país, porque fueron localizadas 142 casquillos de balas de diversos calibres. En México, Gerardo Magallón, Estrella TV.